que ya está en contacto con nosotros, ¿no? Embajador. Embajador nos escucha, buenas tardes, bienvenido. Gracias por el contacto. Buenas tardes, un honor estar nuevamente con ustedes y después de una persona de tanto conocimiento como Gabriel. Exactamente. Entiendo que el presidente Javier Millet está regresando a la Argentina, hay previsto el armado de uno o dos comités de crisis, ¿tienen previsto encontrarse con él o con la...? Claro, del gobierno. ¿Tienen previsto el Ministerio de Defensa, tal vez, o con alguien del gobierno, sí? Estoy en contacto con varios miembros de alto rango en el gobierno, no voy a entrar en detalles sobre mi agenda. ¿Qué novedades tienen sobre este ataque, si es que culminó el ataque iraní sobre Israel y la posible contraofensiva? Bueno, el ataque fue el ataque sin precedencia cuando fuimos atacados paralelamente de cuatro países desde Irán y los colaboradores de Irán en Yemen, en Irak y en Siria, donde fueron lanzados casi 200 drones, cantidades de misiles balísticos, de misiles cruceros. El total explosivo que llevaron estos misiles fue más de 60 toneladas. Pueden imaginar cómo fue, podría ser el impacto de estos ataques si atacaron algunos centros estratégicos israelíes como ellos querían y también como querían algunos objetivos civiles israelíes. logramos, y cuando estoy diciendo logramos, es no solamente Israel, pero una coalición importante liderada por Estados Unidos, con el apoyo de países de Europa, como Inglaterra y Francia, y países de la región, para que casi ninguno, 99% de lo que fue lanzado contra nosotros, logramos interceptarlo en el aire. Muy pocos llegaron al territorio israelí, muy pocos atacaron físicamente. Hay una niña herida de la parte beduina al sur de Israel. Este es lo que fue el ataque mismo, que fue un gran éxito de la defensa de Israel. Pero es la primera vez que Irán ataca de su territorio, pero Irán desde 1979, más que todo, solamente el gobierno de la República Islámica de Irán, este gobierno teocrático que no da derechos humanos a ninguna persona en Irán, ataca a Israel vía proxys, vía sus aliados, sea Hezbollah, sea los Jutsis en Yemen, sea Hamas. Y están haciendo, y con esto termino, por ejemplo, actividades como parar la navegación de los barcos en el Golfo, cuando los Jutsis lo atacan, inclusive también ayer fue un ataque de los guardias revolucionarios de Irán contra un barco con bandera de Portugal. Embajador, el Ministerio de Seguridad argentino catalogó como alto el rango de preocupación por una eventual amenaza, reforzó la seguridad, de hecho, en aeropuertos, también en instituciones judías. ¿Qué mirada tiene, con todo su conocimiento, obviamente, sobre nuestro país, por vivir aquí, y por supuesto sobre la situación de Israel? ¿Podría, eventualmente, haber efectivamente ataques en Latinoamérica en general, en la Argentina en particular? Bueno, hay que tener siempre cuidado y medidas necesarias siempre es bueno. En América Latina habían algunos intentos de organizaciones terroristas, conocemos lo que pasó aquí en Argentina, pero también en países como Colombia o en Brasil, habían algunos terroristas que cooperaron con, por ejemplo, organizaciones criminales y otros, y están capturados por algunos intentos que hicieron. Entonces, siempre es mejor tener las medidas necesarias. En cualquier caso, nosotros no tenemos información sobre algo específico en Argentina. Le pidieron algo en particular al gobierno, y entiendo que, obviamente, no puede contarnos el trabajo que hacen los servicios de inteligencia en conjunto, pero ¿le han solicitado al gobierno algún tipo de protección, más allá de que el gobierno argentino dispuso relojar la seguridad en todas las entidades del pueblo judío en la Argentina? Bueno, como dije, tenemos un diálogo fluyente con todos los niveles, con el nivel del Estado, con el nivel de las provincias, con el nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estamos en buen contacto con todos ellos. ¿Cómo cree que puede llegar a desarrollarse los siguientes días en función de lo que está ocurriendo? ¿No? Israel que ha logrado interceptar estos drones, pero ¿qué puede llegar a ocurrir en los próximos días? Bueno, es difícil ver qué, decir exactamente qué va a pasar. Pienso una novedad que he visto en algún medio israelí, es que posiblemente mañana vamos a quitar las limitaciones de educación, y niños que están en vacaciones pueden ir a actividades no escolares que están en esta época de vacaciones, y niños que necesitan la educación especial, personas con algunas discapacidades, etc., también van a seguir teniendo sus actividades escolares. Israel está analizando todo, está analizando internamente, y está analizando con algunos de los aliados que tenemos. Pensamos que es una oportunidad más de estrechar las relaciones con los vecinos que están entre nosotros, que lo común que tienen, todos vimos a Irán como amenaza. Embajador, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gabriel Ventagal está por supuesto en Israel, nos va a contar detalles.